Música Investigadores de la Universidad del País Vasco, norte de España, han hallado una clave molecular para retrasar la progresión de la esclerosis múltiple, un hallazgo que publica la revista científica EMBO Molecular Medicine, informó hoy el Centro de Estudios. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que ataca y destruye una estructura que se denomina, vaina de mielina, cuya integridad es indispensable en el correcto funcionamiento del cerebro y de la médula espinal. Música El tratamiento actual de la esclerosis múltiple se basa en modular la actividad del sistema inmunológico, e impedir que sus células accedan al sistema nervioso central, y lo dañen. Música F en esta nota, esclerosis múltiple es clave molecular. Música Música Música